Con un marcador de 7 a 0 favorable para Bulldogs de Tlaxcala, así culminó el encuentro amistoso que los enfrentó al Instituto Politécnico Nacional a propósito de su 80 aniversario. El estadio Tlauicole fue la sede para este encuentro donde los caninos demostraron superioridad. Ese triunfo resultó un buen inicio para Bulldogs debido a que el próximo fin de semana comienzan sus partidos de preparación para la categoría Bantam. Yarit Rivera, head coach de los caninos, nos dio su balance de este encuentro. Es positivo, claro, hay cosas que todavía tenemos que andar puliendo, pero yo creo que es un buen inicio. La mayoría del partido lo estuvieron jugando los que son categoría infantil todavía y pues se vieron muy bien y vamos a trabajar en la semana para que salgan mejor las cosas. Por su parte, el coach del Instituto Politécnico Nacional, Gerardo Cepeda Rodríguez, dijo que el encuentro le pareció muy bueno por parte de ambos equipos. Bueno, realmente no hubo mucho tiempo de preparar este juego, pero creo que los muchachos venían con buena actitud. El juego estuvo muy cerrado y fue muy buen juego por parte de los dos equipos, de Bulldogs y del Politécnico. Ambos coincidieron en la importancia de sostener este tipo de encuentros amistosos. Muy importante, en especial porque es el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, entonces se toma con demasiada importancia, no importa si sea amistoso, de temporada, pero aquí están los chavos. Pues está muy bien, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió porque me decían que también había una carrera 11K, y me dio mucho gusto, me da mucho gusto encontrarme a los politécnicos que andan enregados por toda la provincia, que son bastantes. Bulldogs de Tlaxcala sostendrá un partido de preparación el próximo fin de semana contra la UAP en la ciudad de Puebla, mientras que el Instituto Politécnico ya cerró actividades y en próximos días comenzará a prepararse para su siguiente torneo.